Con ustedes la voz del hermano Gedeón Miranda, él interpreta el himno Nada. Siempre he querido ser como un hombre que tiene de todo para ofrecerte Pero al llegar con las manos vacías me siento triste, triste hasta llorar. Siempre he querido ser como un hombre que tiene de todo para ofrecerte Pero al llegar con las manos vacías me siento triste, triste hasta llorar. Nada, nada, absolutamente nada No tengo nada que ofrecer que valga la pena. Mi vida, solo mi vida Mi corazón y mi amor y nada más. No tengo nada que ofrecer que valga la pena. No tengo nada que ofrecer que valga la pena. No tengo nada que ofrecer que valga la pena. Y no tengo nada que ofrecer que valga la pena. Mi vida, solo mi vida Mi corazón y mi amor y nada más. Si yo tuviera mucha riqueza No tendría nada, nada que darte Porque mi Jesús no necesita riqueza Él solo quiere tu corazón y nada más Si yo tuviera mucha riqueza No tendría nada, nada que darte Porque mi Jesús no necesita riqueza Él solo quiere tu corazón y nada más Nada, nada, absolutamente nada No tengo nada que ofrecer que valga la pena Mi vida, solo mi vida Mi corazón y mi amor y nada más No tengo nada que ofrecer que valga la pena Mi vida, solo mi vida Mi corazón y mi amor y nada más Mi corazón y mi amor y nada más Mi corazón y mi amor y nada más Nada más Mi corazón y mi amor y nada más Mi corazón y mi amor y nada más Mi corazón y mi amor y nada más